El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa fomentando la cultura vial en los salvadoreños que transitan diariamente por el país, convirtiendo las vías en espacios más seguros para todos. En apoyo a esta valiosa labor, el ministro de Obras Públicas dio a conocer las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aprobadas en la Asamblea Legislativa. Las multas leves serán de 50 dólares, las multas graves serán de 100 dólares y las multas muy graves van a ser de 150 dólares. Esto va a entrar en vigencia, como mencionaba, ocho días hábiles después de la publicación en el diario oficial de esta reforma de ley. Además, cada conductor tendrá cinco días hábiles para documentar y poder ser exentos de la multa y si pagan en este periodo, tendrán un descuento del 50%. Nos conviene porque tenemos esa dicha de que los primeros días, cinco días, vamos a cancelar. O sea, si tenemos la posibilidad, cancelamos y vamos a tener beneficio de no pagar la totalidad. Asimismo, se aprobó un nuevo sistema de puntaje para la licencia de conducir que busca garantizar que quienes cumplan la normativa de tránsito serán avalados para la conducción de un vehículo. Creo que esto va a ayudar porque por el temor a pagar una excesiva cantidad en las multas, creo que la gente va a comenzar a respetar un poquito más. Bueno, es beneficioso porque sí, los que andamos con los documentos legales no tenemos ningún problema, pero los que andan ilegales ahí sí, ahí les afecta más la cuestión de que no anden sus papeles en regla. Estas reformas y los controles vehiculares a cargo del Vice Ministerio de Transporte y agentes de Tránsito de la Policía Nacional Civil buscan garantizar el cumplimiento de la ley por parte de los conductores del transporte colectivo de carga y particulares con el fin de proteger la vida de los salvadoreños y fomentar una cultura vial con respeto.